Estás en The Gala Y continuamos desde los espacios de Casa Club Nazaret Y hoy realizamos una sesión de fotos totalmente natural y ecológica Para los chicos concursantes de la tercera edición de Biodegala.net Te regalo una sesión de fotos Podrán disfrutar de estas imágenes En donde los chicos estuvieron compartiendo con todo el medio ecológico que los rodea En un ambiente super natural Así que no se despeguen de las pantallas de The Gala Mi nombre es Nantacha Blanco Bounce to you, bounce to you, 내 가슴은 널 향해 잡힐 수도 없을 만큼 뛰고 있는 걸 Break it down to you, down to you, 내 가슴은 널 널 갖지 못한다면 멈출 거란다 Donde d'amna Polka malka, polka malka Polka malka 나 같던 남자 Polka manche, Polka manche Polka manche 또 Him da ollet работать Polka Talk banco, polka takie Polka d'쳐봐 또 Polkaarp ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!